El libro que yo más he estudiado para sacar dietas es de la Biblia. Tienen que saber que lo que comen o les da salud o les da muerte. Esta dieta es muy buena, pero estos errores no la ayudan. Y por eso empecé a ver que habían vegetarianos enfermos. ¿Cuáles son esos mitos, mejor, de la alimentación que más están afectando a la gente hoy por hoy? La razón de su cáncer era que su esposo la maltrataba. Hasta ahora en la red social estamos hablando acerca del poder de los alimentos. Porque antes mirábamos el alimento como sustento diario. ¿Qué tipo de patologías ha atendido usted, por ejemplo? Y que con alimentación nos pueda decir que ha habido resultados significativos. Si quieres que no te haga tanto daño, debes aprender a comer carnes. Porque muchas veces las enfermedades vienen desde aquí. Si yo te digo, vamos a bajar los niveles de glucosa, mejorando la alimentación. O si quieres, puedes comer de todo y tomas todos los días tu metformina. ¿Cómo alimentarse en caso de enfermedad? Marlon, nuestro invitado de hoy, empezó desde cero. Y ya ha ayudado a más de 8 mil personas a sanar a través de sus métodos basados en una alimentación adecuada. Es autor de uno de los libros más vendidos en esta área titulado ¿Cómo comer en caso de enfermedad? Y ha construido una comunidad de más de un millón de seguidores en todo el mundo a través de sus redes sociales. En este episodio, profundizamos en su historia. Los secretos que lo han llevado a lograr cientos de casos de éxito y las valiosas lecciones que ha aprendido en su camino, donde la sanación es siempre el objetivo. Además, nos comparte sus mejores consejos para que comencemos desde hoy a tomar el control de nuestra propia salud. Antes de iniciar, tengo una invitación muy especial para ti, para que te suscribas a este canal, donde podrás encontrar herramientas de alto valor para el emprendimiento, los negocios y el desarrollo personal. Comencemos. Marlon Velasco, dietista y autodidacta, autor de este libro tan maravilloso que tengo el placer de tener en mis manos, ¿Cómo alimentarse en caso de enfermedad? Y se los muestro por acá. No sin antes decirles que hoy el tema de la voz está pasando por una condición, después de una gripa, pero como Marlon está hoy aquí y sabe mucho de remedio, hoy nos va a compartir un buen remedio para la voz, ¿cierto que sí? Ahí hay uno. Ah, bueno. Vamos a entrarnos en una conversación maravillosa. Les pido a ustedes que abran su mente, abran su corazón, como en todos los podcasts, para conocer hoy a una gran persona, un gran ser humano, pero que también ese ser humano está ayudando a miles y cientos de personas con temas puntualmente que tienen que ver con la salud, con lo más valioso que tenemos. Marlon, es un placer que estés con nosotros. Te has pegado un viaje larguísimo para estar aquí. Cuéntanos un poquito de eso, cómo te fue en el viaje. Ay, no, es agotador porque yo vivo en San José del Guaviare. Sí, entonces digamos que de allá tuve que viajar toda la noche en bus, coger un avión esta mañana y llegar acá y llegar a grabar de una vez, pero no, 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 es una experiencia muy bonita. Bueno, gracias por estar acá, por aceptar la invitación al podcast y porque está haciendo una labor increíble, ¿no? Con muchas personas. ¿Cuántas personas cree que han pasado por sus consultas, por lo que usted hace en todo este tema de salud? Antes de mi libro, unas 3.000. Después de mi libro, yo creo que ya van unas 8.000, 10.000 personas. ¿Cuántos años tiene Mar? 25. ¿Y a los cuántos años comenzó a adentrarse en este mundo de la dietética y de ser autodidacto? O sea, ¿por qué comienza su inquietud por este tema de la salud? Bueno, yo como todo niño en el colegio quería ser administrador de empresas. Es como que lo que te venden una carrera. Entonces, mis papás decidieron ir a hacer un seminario en salud un año. Entonces, era una fundación donde te enseñaban acerca de la alimentación saludable. Y a los jóvenes como yo, pues imagínate, yo tenía 15 años. Te enseñaban de panadería, te enseñaban de cocina saludable, de huerta. Entonces, empezó a gustarme. Y yo no quería ir ese año porque yo quería continuar mi estudio. Estaba en grado octavo. Entonces, yo quería continuar mi estudio. Pero mis papás me dijeron, no, vamos a ir a hacer eso. Y luego continúas. Fuimos y créeme que ha sido la mejor experiencia de mi vida. Y ahí descubrí que me gustó la cocina. Y yo ni idea de la cocina, nada. Hasta que empecé a practicarle. Dije, me gusta esto. Entonces, en esa fundación te enviaban ciertos meses a enseñar a otras personas lo que has aprendido. Era como una obra misionera. Entonces, yo iba con otros compañeros. Ellos daban toda la teoría y yo la práctica. Así se hace esta receta, se hace así, esto es saludable por esto, esto es. Entonces, después de ese proceso, me encantó. Y como me encantó, decidí irme por la nutrición y la dietética. Y dije, quiero estudiar esto. Pero antes de eso, duré más o menos 5 años estudiando por mi cuenta libros. No, no te puedo enumerar la cantidad de libros de cocina, de nutrición que he leído. Para poder aprender cómo hacer esto bien hecho. Y si tú me preguntas, Marlon, ¿y qué dietas puedes llevar? Yo he practicado las dietas que tú te imaginas. Las he practicado para poder llegar a la conclusión que estoy hoy en día aquí. Y es que usted hizo su propio método. Sí. Eso es algo muy importante cuando se tiene, digamos, una experiencia en algo. Y es como las personas, a través de su propia vivencia, transitan lo que usted dice. Como ese tema de pasar por tantas dietas o todo ese tema. Y usted mismo encontró una que le funcionaba a sus pacientes. ¿Cómo llega a este punto? ¿Y cómo se da cuenta que a través de eso ya había un resultado tangible para los pacientes? Bueno, yo empecé a estudiar los libros, como te digo. Primero, autodidacta. Nada de carrera de nutrición todavía, nada. Entonces, empezó a apasionarme eso tanto que yo empecé a probar. Primero, fui vegetariano. Entonces, empecé a probar las dietas vegetarianas. Pero ya cuando tú empiezas a estudiar, no sigues una dieta por un sesgo. No es que esto es vegetariano, es así. No, tú ya empiezas a analizar esta dieta como es. Ah, no, aquí hay un error. Porque en la nutrición tú ves que esto es así. Y yo lo hacía leyendo. Entonces, después, más a fondo, vegano. Entonces, bueno, vegano. O sea, al extremo. De un lado para otro. De un lado me fui al otro. Listo, lo probé. Yo venía de una dieta normal, de carnes, todo. Como una persona en Colombia, tú te imaginas que come. Todas las carnes, todo eso. Vegetariano, luego vegano. Y dije, no, 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 esto no me gustó. No me gustó porque cuando tú ya aprendes sobre los alimentos, ya sabes cómo combinarlos, qué hacer. Entonces, ya sabes qué dieta tiene ciertos errores. Y tú dices, esta dieta es muy buena, pero estos errores no la ayudan. Y por eso empecé a ver que habían vegetarianos enfermos. Entonces, la vendían como una dieta súper buena, pero llegaban enfermos. Entonces, yo decía, ¿y entonces dónde está la cosa? Y es ahí cuando me apasioné y dije, no, voy a crear mi método. Ya mire todos los errores que tienen todas las dietas. Voy a hacer una que no tenga esos errores y voy a empezar a probarla. Pero experimentando, experimentando. Y la primera en experimentar esa dieta fue mi tía. Mi tía se llama Graciela. Mi tía aún vive, gracias a Dios. Eso fue hace 2017, te estoy hablando. Ella tenía un cáncer del tamaño de un puño, aquí en la laringe, y el tumor estaba casi. Entonces, yo le dije, tía, ya los médicos no le dan solución. Usted ya pasó por todos los procesos. Vamos a hacer algo que yo diseñé, que yo quiero que usted pruebe. ¿Sí, tía? Y vamos a hacer terapias y la comida. Y dijo, ok, vamos a hacerlo. Entonces, yo dije, mi tía quiere, ella sabe que yo estoy probando esto, hagámosle. No, tuviera los resultados. Al año, el tumor ya había desaparecido. El tumor, como era el tamaño de un puño, le hicimos terapia. Le hicimos terapia, no sé si la digo ahorita o la digo más adelante. No, claro, sí, claro. Ok, le decíamos terapia de arcilla. La arcilla es una terapia maravillosa para pacientes con cáncer que no la conocen. La Biblia dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Es decir, nosotros somos tierra. Y la arcilla es casi piel humana. Entonces, le poníamos arcilla todos los días, eso se hace por unas cataplasmas, y eso empezó poco a poco a extraer, a extraer, hasta que eso se secó. Arcilla. Arcilla. Arcilla, la que conocemos comúnmente. Eso te puedo enseñar cómo escogerla correctamente, porque uno no va a ir a... Usted descubrió su propia forma de seleccionar todo. Eso, de seleccionarla. Aprendí maestros, combiné todo. Entonces, eso, esa terapia, solo esa, combinada con la nutrición que yo le diseñé a ella especial con los errores que no debía cometer, porque en las dietas vegetarianas para el cáncer te dan alimentos que son saludables. Pero para el paciente de cáncer no lo son, porque la mayoría de pacientes de cáncer tienen su hígado dañado, y eso no lo saben los nutricionistas. Y no sé si lo sepan, pero no lo controlan con la dieta. Entonces, yo se la diseñé especialmente a los ocho meses, te puedo decir que ya más del 80% del cáncer había desaparecido. Entonces, yo dije, esto es, le di dónde era. Yo dije ahí, le di dónde era. Después me llegó una paciente con cáncer de hígado, también. Gracias a Dios efectivo, todo estaba avanzado, pero a los dos años se logró recuperar. Entonces, digamos que ahí yo dije, esto que diseñé no es casualidad, porque el origen de esa dieta está, y el libro que yo más he estudiado para sacar dietas es de la Biblia, que es un libro que muchos creerán que es de religión, pero no, porque la Biblia tiene 611 leyes en los primeros cinco libros que hablan de salud. Yo no sé por qué no las estudian. Yo las empecé a estudiar y descubrí que son maravillosas. Yo creo que en parte es porque interpretar la Biblia tiene también su, es decir, para uno leer la Biblia y comprenderla, también necesita un grado de conciencia, un grado de entendimiento, diría yo, entonces creo que por eso quizá muchas personas no usan la Biblia como, es decir, no la ven como un libro que realmente les pueda también aportar, porque de hecho el manual de emprendimiento es la Biblia también, casualmente, o sea, el manual para la salud, el mejor libro para aprender de emprendimiento y también de negocios, está también en la Biblia y tiene muchas claves para la vida, para todo, pero yo creo que también está mucho como en esa parte, como nosotros los seres humanos la interpretamos, ¿cierto? Muchas veces desde un sesgo solamente religioso, netamente religioso, pero no desde lo que realmente el libro como tal puede aportarnos, en ese caso lo que usted hizo, descubrir que podía a través de esto comprender más allá, y luego llevar esto a lo que hizo con su tía, que es impresionante, ocho meses y redujo eso, ¿y qué pasó con el tema? O sea, ahí empieza a ver los resultados. Claro, ahí empieza a ver resultados y yo digo, yo quiero estudiar nutrición, esta es mi carrera, esto es, pero yo creé esa dieta, ese método, viendo doctores, como te digo, analizando todas las dietas, diciendo, no, esto aquí no, esto si va acá, no, entonces yo dije, no, yo tengo que especializarme en esto, porque yo tengo, o sea, esto es autodidacta, pero yo tengo que estudiar más a fondo, empecé a estudiar nutrición, y bueno, yo estudié dos años nutrición, dos años, y por situaciones económicas y familiares de la vida me tocó retirarme, ese golpe fue muy duro para mí, porque yo creía que lo podía lograr, y yo anhelaba eso, entonces yo un día corrí debajo de un árbol, estaba yo pensando, ¿por qué no pude continuar mi carrera de nutrición? o sea, ¿cuál es mi propósito en la vida si yo no tengo un título? entonces mi papá siempre me ha dicho, usted no necesita un título, Dios ya le dio el conocimiento, usted lo único que va a hacer es, como que tener un cartón que valide lo que usted sabe, entonces yo ese día debajo de ese árbol yo lloré, como no te puedes imaginar, un hombre llora solo, un hombre no le gusta que lo vean llorar, lloré y le dije, Dios mío, yo no puedo estudiar ahora nutrición, pero, yo voy a empezar a ayudar a las personas, es decir, si tú me enseñas, estas manos las voy a autodidactar, utilizar para ayudar a las personas, le dije, yo no puedo ahora, pero algún día terminaré mi carrera de nutrición, ahora no puedo, no hay los recursos, no es el momento, pero voy a ayudar a las personas que tú me envíes, no, no te puedes imaginar, después de esa oración, leía libros, comía libros, como un tremendo, yo estudié, estudié, me llegaban personas, no, que ya no tengo solo cáncer, que tengo diabetes, que tengo esto, hígado graso, colesterol, mira esto, y empezaron a llegarme personas, y yo como que, yo, pienso que Dios escuchó esa, y entonces de ahí empecé a atender más personas, ayudar, ayudar, ayudar desde un conocimiento que solo tenía autodidacta, dos años de nutrición, pero que sabía que el método que estaba utilizando, es correcto, es correcto, entonces eso me daba más seguridad, porque ya tenía pruebas de que sí funcionaba, y, ¿qué pasó con su tía? De ese 80%, mi tía, estamos hablando de cuánto tiempo, estamos hablando de 2017, ok, hasta hoy, 2024, ella está bien, está con vida, y hace un año la vi, le grabé un testimonio para mis redes, me dice Marlito, yo sigo su dieta, su dieta, nunca la voy a abandonar, ok, y ella sigue, bueno, pero ella se curó al 100%, o cómo fue, o sea, el procedimiento, digamos, o el resultado finalmente de ella, o cómo ha seguido, digamos, en tema ya puntualmente de lo que ella tenía, sí, ella, voy a contar un poquito de la experiencia, porque ella ya la contó, ella, la razón de su cáncer era que su esposo la maltrataba, le pegaba, y muchos de los golpes que recibió fue en la cabeza, entonces de ahí derivó el tumor, que nació aquí, en la cabeza, todo, entonces, ella se sanó, eliminamos esto, pero ella quedó con ciertos problemitas, entonces, pero gracias a Dios, los médicos le daban menos de un año de vida, ya estamos en 2024, del 2017, y ella sigue juiciosita, tiene sus problemitas, porque fue muy duro esa etapa que ella vivió, pero ella dice, lo mejor que me puede haber pasado son dos cosas, uno, conocer de Dios, y dos, que mi sobrino me ayude con la dieta, dijo, porque los médicos ya me decían que yo no tenía vida, dijo, y que mi sobrino me haya hecho eso, y mi papá también, que le decía, tía, vengase, vengase para la casa de nosotros, que nosotros aquí le ayudamos, entonces, es una experiencia muy bonita. ¿Usted se dedicó a cuidarla también en ese tiempo? O sea, usted se ha dado la tarea, y usted me lo compartía, Marlon, porque con Marlon nos distinguimos hace como, ¿cuánto? Como dos años, como año y medio, no sé. Sí, vamos para dos años. Como dos años, ¿cierto? Y desde que lo distinguí, Marlon me ha dicho como, muchas veces como de que, se ha ido hasta donde sus propios pacientes, a prepararles incluso la alimentación, que se deben consumir, porque usted se ha preocupado, porque los métodos que usted ha aplicado, realmente sean, o sea, funcionen a la gente, y entonces usted se ha dado la tarea, de acompañar también a esas personas, en ese tiempo usted también hacía, digamos, eso de irse, o sea, como ese cuidado, en su momento cuando le ha dado el tiempo, ¿no? Porque entiendo ahora su tiempo es mucho más limitado. Claro, no, ahora no me da, pero en ese momento sí, porque siempre he dicho, he creído que si lo hago yo, se hace bien, ahorita me encargo es de que los pacientes, hagan las cosas bien, pues yo les enseño bien, pero en ese momento no, y es una experiencia muy bonita también contarle a mis papás, teníamos la casa, a mí siempre me ha encantado vivir como en el campo, ahí cerquita de la ciudad, una parcelita, entonces nosotros tenemos una parcelita pequeña, y mi papá construyó cabañitas, entonces en esas cabañitas, ahí fue donde se quedó mi tía, en otra cabañita venía otro paciente, así, y nosotros le damos la alimentación, y ellos se quedaban ahí en la casita, entonces nosotros los traíamos ahí, les hacíamos terapias, porque mis papás también aprendieron en ese seminario, entonces ellos hacían terapias ahí a los pacientes, entonces es como una obra como familia que hacíamos para ayudar a las personas, que nos gustaba, que mi papá todavía ama esa obra, y que yo también algún día quiero construir un sanatorio, pero más grande, porque en ese era la casita con las cabañas, y atender a las personas, algo chiquito, bonito, familiar, que sentimos que daba un propósito a la vida, porque si lo que haces no sirve para ayudar a otros, realmente es un propósito egoísta, y no te llena, entonces ese valor que le damos a las personas, y a veces cuando me llamaban de otras ciudades, que de hecho aquí tengo pacientes, me decían, quiero que venga y me enseñes, yo sacaba el tiempo, iba y les enseñaba a la casa a las personas, quedaban contenticos, empezaban su proceso, y al mes ya me estaban diciendo, llevo 30 días, y estos son los resultados que he tenido, entonces sentía yo que ese proceso era bonito, era bonito, aunque ya hoy en día no se puede, ya son muchos los que me dicen, venga, venga, entonces ya no alcanzo, pero después de que tuve ese lugar con mis padres, empezaron a llegar personas de Estados Unidos, de otros países, que querían venir a esas cabañas, a quedarse y que les enseñáramos acerca de la alimentación, y le hiciéramos terapias. ¿Cómo empieza a expandirse justamente? O sea, atiende a su tía, ve los resultados, y empieza a tener de pronto otros pacientes, ¿cómo se empezó a regar la bola? ¿Por redes sociales, o por el voz a voz, o cómo le empiezan a llegar más personas? Bueno, eso llega así, 2017, yo a mi tía, 2018, 19, 2020, trabajo bien, ayudando a las personas, todo lo que te he contado, pero 2021, estaba como perdiendo el rumbo, porque yo ya no estaba como enfocado en la parte de la alimentación, sí lo estudiaba, sí lo hacía, pero ya no tenía tantas personas, entonces un día estaba trabajando, en el campo, eso sí, mi papá siempre me ha puesto a traer en el campo, yo, a mí no me gustaba el trabajo de campo, pero él sí, entonces digamos que gracias a Dios y a lo que él me enseñó, estaba trabajando, y recibió una llamada de una amiga, digo, Marlon, queremos que vengas a Bogotá, tenemos una amiga enferma, de cáncer, queremos que vengas a atenderla, entonces ahí yo dije, Dios mío, ¿será que esto es un llamado? Yo voy a ir, entonces fui a Bogotá, pero es muy diferente a que a ti te digan, tengo una paciente de cáncer, a que llegues y encuentres una paciente acostada en una camilla, con tanque de oxígeno 24 horas, y que tenga seis tipos de cáncer en su cuerpo, esas son dos cosas muy diferentes, yo dije, voy a atender a una paciente de cáncer, no a alguien que la medicina ya le dio seis meses de vida, a mí no me dijeron eso, entonces para mí fue una sorpresa, yo dije, ¿cómo así? Pero yo dije, no, lo que sé, confío en lo que Dios me ha dado, vamos a usarlo, entonces yo empecé a hacerle terapias, la comida, eso sí, iba todos los días y se los preparaba, las comiditas, desayuno, almuerzo y cena, estudiaba con ella, le hacía las terapias, mantenía todo el día pendiente, pendiente de eso, al mes ella empezó a ver resultados, ya solo pasaba dos horas con tanque de oxígeno, ella no podía pararse esa camilla, ya se paraba y se sentaba en una silla, a los dos meses ella ya podía caminar, que era algo que eso no podía, porque el cáncer estaba, ganglios, senos, pulmones, huesos, hígado, cabeza, entonces podrás imaginar todo el tipo de cáncer que esa paciente tenía, ella empezó a ver resultados a los tres meses, no, imagínate, ella podía caminar, salíamos a recibir el sol, todo, las personas que me contrataron decían, wow, ¿qué está pasando? Yo les dije, no, eso es gracias a Dios y a lo que estamos haciendo al proceso de dieta, yo tenía mi celular y le decía, se llama Ivoncita, yo le digo Ivoncita, se llama Ivon, Ivoncita, aquí, cuéntame, ¿cómo es el proceso? ¿qué resultados estás viendo? No, mira esto, y yo lo empecé a subir a mis redes sociales como parte de mi trabajo, sin yo, por la mente nunca se me pasó que esos videos iban a ser viral, el primer video tuvo 5 millones de reproducciones, y yo, ¿cómo? pero yo lo estoy haciendo, es como un hobby, como parte de mi trabajo, y a los tres videos que había subido, me llegó una paciente de cáncer de pulmón de Estados Unidos, que quiero que me ayude, que de hecho, se llama Guille, ya es sana hoy en día de cáncer de pulmón, eso fue en el 2021, y de ahí empezaron a expandirse las redes, pasé de como 200 seguidores a 20 mil seguidores en menos de un mes, y entonces empezó a expandirse eso de las redes, nuevo para mí, yo no sabía ni cómo manejar eso, ni qué hacer, ni cuánto cobrar, ni esto, aquello, a medida, al día de hoy he venido aprendiendo, pero la explosión que tuve en esos videos, gracias al testimonio, fue muy rápida. Ok, y ahí comienza que atender los pacientes, bueno, presencial y virtual también, a las personas que le llegaban. Sí, ahí empecé con el tema de las redes sociales, entonces me di cuenta que yo no podía ir a todos los países a atender, porque ya eran muchas personas, entonces dije, no, voy a hacer un proceso en el cual vamos a hacer asesorías, dos, tres horas al día, nos sentábamos, hacíamos el plan de alimentación, mirábamos qué, y ella empezaba, y yo le diseñaba su plan de alimentación, y empezaban, y todos los días por WhatsApp, cualquier duda, ellos me enviaban fotos de las comidas, yo les calificaba, les decía, ya está bien esto, pero bájale la cantidad de esto, hagamos esto, y así yo les llevaba todo el proceso virtual. Cuando usted dice que estaba trabajando en la finca, háblenme un poquito de eso, trabajando en la finca, ¿qué trabajo usted ha hecho? O sea, usted es del campo, usted es campesino. Sí. Soy como yo, yo también soy del campo, yo vengo del campo. No, mis papás son campesinos. Orgullosamente campesinos. no, feliz. Uno del campo le enseña muchas cosas, ¿no? ¿No le parece que eso le forja a uno el carácter, y le enseña tantas cosas? No, te pule de una forma que tú... Mi papá me ponía a sembrar plátano, sembrar plátano, cargar madera, sembrar yuca, sembrar naranjos, limpie, utilicé la guadaña, pero lo que más me pulió fue cargar colinos de plátano para sembrar. Eso sí pesa. Eso pesa el hombro. Sí, horrible. Una vez me caí, empecé a renegar, me fui bravo, pero aún así te pule, o sea, te hace una persona humilde, sencilla, tienes que saber de dónde vienes, entonces digamos que eso me preparó esos trabajos de campo, hasta que llegué a amar la huerta, el que ya en la finquita el que sostenía la huerta era yo, yo sembraba mis maticas de pimentón, de pepino, producía para los mismos pacientes las verduras de ahí, entonces digamos que al final después de decir, no, odiaba el trabajo de campo, a amarlo, a querer ver cómo tú sembrabas algo y recoger de los frutos que sembraba, eso llegué a amarlo. ¿Cómo cree que llegó a amar eso? A través de los frutos, o sea, tú siembras algo y después ir a los, por ejemplo, a los tres, cuatro meses y recogerle los frutos y saber que tú sembraste eso que te estás comiendo, empecé a amar eso, y también de que mi papá me decía, vamos a sembrar esto de plátano y a usted le voy a dar tanto porcentaje de las ventas. Ajá, también te motivaba, era la motivación también. entonces no, yo trabajaba, yo decía, dentro de un año más o menos con el plátano voy a tener tanto dinero, entonces ahí me enseñó toda esa parte de que el dinero se gana es trabajando. Bueno, hay muchas preguntas que tengo, pero una de esas es cómo hizo para rentabilizar, para que esto, esto también, porque usted está ayudando a mucha gente a través de lo que sabe, de todo ese conocimiento que adquirió, siendo autodidacta, el tiempo que estudió y demás, pero cómo hizo para convertirlo, digamos, en un modelo que también fuera algo que le rentabilizara a su proyecto, y que hoy incluso le permita tener un libro que usted mismo, pues mire, escribió, desarrolló, aquí está, aquí está todo su conocimiento plasmado. El trabajo de mi vida está ahí. ¿Todo? Sí. Maravilloso. Cómo hizo para dar, como ese paso, ir entendiendo que cómo lo podía monetizar su conocimiento, es decir, poder rentabilizarlo. Bueno, a través de las redes sociales empecé a crecer en seguidores, me llegaron personas, así que mis primeros clientes son los que monetizaba a través de ellos, entonces empecé a cobrar por las asesorías, por todo el proceso. Al día de hoy la gente cree que yo gano por redes sociales y no es así. O sea, hay muchas personas con seguidores, pero no ganan nada, porque no todas las redes sociales pagan, entonces tienes que centrarte en que lo que haces, lo que sabes hacer, puedas monetizar ese conocimiento ayudando a otros. Entonces empecé poco a poco, yo empezaba con uno o dos pacientes a la semana, me sentaba con ellos todos los días, el proceso, me gustó a través de las redes sociales, dije, aquí fue. Entonces empecé a crear un infoproducto, un curso donde yo en todas las lecciones, les enseñara lo que sé y cómo deberían empezar desde el primer día hasta el día número 30, porque yo manejo planes de 30 días, que es el tiempo mínimo en el que una persona puede ver resultados, tiempo mínimo. Yo no te puedo garantizar resultados a la semana, probablemente los veas, pero prefiero garantizártelo a los 30 días. Entonces creé ese infoproducto, empecé a venderlo a las personas, entonces como ya no me quedaba tanto tiempo, yo le decía, mira, tú llegas aquí, vas a ver las clases, cuando termines de ver el curso, entonces vas a pasar conmigo. Entonces ellos estudiaban una semana y después teníamos una consulta de 40 minuticos para empezar el proceso, y entonces a través de esos cursos y de esas asesorías empecé a monetizar todo el conocimiento. Ok. Y hoy por hoy, ¿cómo está el panorama de su empresa? Porque usted ya tiene hoy una empresa, ya no está solo, y cómo, digamos, están los resultados en este momento del proyecto, justamente para tener incluso este libro, ¿cuántos ejemplares? Bueno, el libro es una cosa maravillosa, no sé si te gustaría que te contara cómo es el libro. Sí, claro, claro que sí. Yo cuando escribí mi libro, yo quería colocar todo lo que sé ahí, y te puedo decir que gran parte, más de un 80% de lo que sé, está en mi libro. Ok. Por eso lo valoro tanto, es mi libro querido, y para poder hacerlo, me tuve que endeudar de una forma increíble, porque yo imprimí, bueno, gracias a Dios, 5 mil ejemplares, que en su momento, yo estaba emocionado, yo dije, no, esto lo vamos a vender todo, pero después ya me di cuenta que en los autores, solo un bestseller publica 5 mil unidades y las vende. Ok. Entonces después me di cuenta que había mandado imprimir muchas. Pero gracias a Dios, el libro tuvo una acogida maravillosa, hermosa por mis seguidores, lo compraron, empezaron a hacer, y hasta el día de hoy me siguen llegando, Marlon, estoy haciendo la dieta del libro, porque tiene 30 días de menú, entonces me dijeron, Marlon, estoy feliz, estoy contento, mira, se me está regulando la glucosa, estoy haciendo eso. Entonces, para mí siento que valió la pena, pero me tuve que endeudar con mi papá, mejor dicho, no te cuento, porque es que eso, sí, sí, no es tan fácil. Porque hay varias formas de publicar un libro, ¿no? Uno es que uno lo haga por una editorial, ¿cierto? Para quienes de pronto no conocen mucho de cómo funciona el tema de los libros, uno es que uno lo haga con una editorial, por lo cual ellos se quedan con un gran porcentaje, y el autor se lleva un mínimo porcentaje del proceso. Y otra es que uno mismo financie el libro, lo cual fue el camino que usted eligió hacer, ¿no? Financiar usted mismo la producción de este libro, sacarlo a venta usted mismo a los diferentes lugares. ¿Dónde lo consiguen, de hecho? Bueno, el libro se puede encontrar en librería panamericana, o librería nacional en toda Colombia, y en cuanto al, para diferentes países, yo los envío, tenemos la empresa y los enviamos a todos los países, porque eso se envía diariamente a todos los países, y como tú dices, ya tú escoges, si quieres que la editorial te patrocine, o tú lo haces, en este caso yo lo hice con mi papá, ¿sí? Fue una deuda muy grande, pero siento que valió la pena, entonces, de ahí pude, hasta el día de hoy me quedan las últimas unidades, y ya estoy pensando en qué hacer. ¿En que ya viene otro libro? Sí. ¿Sí? Ya viene otro. ¿Y nos puede adelantar algo de eso o qué? Bueno, para cuando, este podcast va a durar aquí, y usted imagínese cuánta gente lo va a ver, y va a querer saber del otro libro que va a sacar. El otro libro sale más o menos unos cuatro meses. Ok. Cuatro, vamos a ver cuándo sale. El otro libro es porque he venido trabajando en un plan que para mí ha sido una estrategia que Dios me la ha dado, y es de bajar de peso. Ok. Es un libro para las personas que quieren puntualmente bajar de peso, de 15 a 20 libras en un mes. Desarrolló su propio método. Sí, propio método. Método se dice, ¿no? Exactamente. Propio método para bajar de peso, que funciona, que lo llevo probando con más de 500 pacientes, que está así, y le puedo decir a la persona, bajas entre 15 a 20 libras de peso garantizadas en 30 días. Ok. ¿Cómo la alimentación? ¿O qué, o qué, o cuáles son esos mitos, mejor, de la alimentación que más están afectando a la gente hoy por hoy, que usted ha detectado, que usted dice como, hay diferentes situaciones hoy por hoy que están afectando a la población? Mitos, que puedan, bueno, te puedo comentar uno, es acerca del tema de los carbohidratos, que está muy de moda. Entonces, tú escuchas muchas personas en internet que te dicen, los carbohidratos son malos, o las frutas no son buenas, y pienso que gracias a eso las personas hoy en día toca, cuando te llega una persona, quitarle esos mitos de la cabeza, y a veces es complicado, porque cuando tú no estudias de nutrición, no sabes el valor nutricional de los alimentos, y te pones a hablar solo porque te dicen que la fruta tiene azúcar, o que el arroz se convierte en glucosa, entonces ya eso es malo, no, tienes que saber de nutrición para poder opinar de eso, y saber qué ocurre en el cuerpo cuando te comes dos cucharadas de arroz, o cuando te comes una manzana, entonces siento que ese mito a las personas les está afectando mucho, y siento que es el que hoy en día más hace daño, porque las personas dejan de un lado la alimentación natural, y se van hacia el otro extremo, que es una alimentación que acidifica, y que yo llevo trabajando con mis pacientes mucho tiempo, para poder quitarles eso de su mente. Digamos, ¿por qué la clave está en la alimentación? Digamos, de una enfermedad, ¿cómo es el proceso? Digamos, usted dice, en esas patologías que usted ha tenido, por ejemplo, ¿cierto? Usted dice que hay un, o sea, ¿cuál es el porcentaje, digamos, de la alimentación que juega, a lo largo de la recuperación, ¿y cuánto es el resto? ¿un porcentaje sería la alimentación? ¿y cuánto sería lo otro, que de pronto ya viene más dependiendo de otros factores, de un paciente como tal? Bueno, yo tengo un porcentaje muy claro en esto, de lo físico, la alimentación juega el 85% de la recuperación, es decir, el paciente puede tomar los mejores medicamentos, eso ayuda, no te voy a decir que no, los medicamentos son necesarios, pero la alimentación es el 85% de la recuperación, entonces tú por eso vas a ver personas que tienen diabetes, y que nunca se recuperan, siempre están medicados, 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 nunca se van a recuperar, ¿por qué? Porque no tienen el 85%, que es la comida, si llevaran la comida por mínimo tres meses, bajan su hemoglobina glicosilada, y pueden dejar de ser diabéticos tipo 2, pero, hoy en día no lo hacen, y, y pienso que no lo hacen, porque no lo conocen, hasta ahora en la red social estamos hablando acerca del poder de los alimentos, porque antes mirábamos el alimento como sustento diario, tengo que comer porque me da hambre, hoy en día ya sabemos que la comida es medicina, y una poderosa medicina es el 85% si tú quieres sanar cualquier enfermedad. ¿Qué tipo de patologías ha atendido usted, por ejemplo, y que con alimentación nos pueda decir, ha habido resultados significativos? Bueno, sí. Cáncer, primero y el que más se ha atendido, diabetes, diabetes tipo 2 se ha atendido bastante, prediabéticos, personas que están por convertirse en diabéticas, hipertensos, un problema de salud muy sencillo de corregir es la hipertensión, pero las personas no lo saben, porque piensan que es la sal, y ahorita en los últimos años me he centrado mucho en los problemas digestivos, uno tiene que ver con el sobrepeso, pero más que todo en los problemas digestivos. Para que una persona se enferme, primero tuvo que dañar sus órganos por dentro, entonces tú vas a encontrar que el 99% de las personas enfermas te van a decir, sufro inflamación de gases, colon irritable, gastritis, una colitis, una diverticulosis, problemas de hígado, todo eso tiene que ver con inflamación, entonces me he centrado más en solucionar los problemas digestivos, y ha sido una bendición, le solucionas al paciente los problemas digestivos, empiezan a sanarse las enfermedades. Tanto así que creo un programa, que ahorita es mi programa más fuerte, para ayudar a las personas enseñándoles cómo desintoxicar su cuerpo, y pasar de estar inflamados a desinflamados. Y a veces las personas, bueno, digamos, ¿por qué a veces no se estima, digamos, como esta información, de repente, de poder tener una alternativa, como la alimentación, por ejemplo, para desinflamar el cuerpo, para corregir esto, y se corre como a la medicina tradicional, y todo eso, ¿esto qué es cultural, o qué ha detectado, digamos, a lo largo de su experiencia? Es, tiene que ver con la percepción, que tú tienes sobre las cosas, es decir, si yo te digo, vamos a, a bajar, los niveles de glucosa, dejando de comer carbohidratos, en exceso, mejorando la alimentación, o si quieres, puedes comer de todo, y, tomas todos los días tu metformina, entonces, para muchas personas, es más fácil, tomar el medicamento, y seguir comiendo de todo, que decir, voy a hacer un cambio, por mi vida, por mi salud, y que va a ser a futuro, lo mejor, entonces, siento que tenemos la percepción, de lo más fácil. ¿Qué alimentos, cree usted Marlon, que son, digamos, esenciales, para una persona, que en este momento, incluso, puede que esté sano, digamos, que esté en un nivel, que diga, bueno, yo no soy una persona enferma, quiero mantenerme, qué hábitos debería, digamos, seguir, y también, en el caso de una persona, que está enferma, cómo debería abordar, ese tema. Bueno, primero, los sanos, hablemos de una persona sana, que digo, dice, me quiero cuidar Marlon, que me recomienda, yo le haría, unas recomendaciones puntuales, la primera es, come buenas frutas y verduras, frutas y verduras, pero, tienes que aprender, a comer las frutas, y te lo, les voy a enseñar, les voy a enseñar, esto acerca de las frutas, porque es necesario, la fruta no se come, con el desayuno, como nosotros vemos, en los platos nutricionales, la fruta es un alimento, que se absorbe, mediante un proceso, que se llama difusión facilitada, es decir, tú te comes la fruta, y de los 20 minutos, ya está en la sangre, muy rápido, mientras que los otros alimentos, duran 20 minutos, 3 horas, entonces, es demasiado, demasiado, el abismo de diferencia, que hay en la digestión, de la fruta, y el demás alimento, entonces, al combinar, tú una comida de sal, al desayuno, y echarle fruta, que es azúcar, no combina, eso genera fermentación, y por eso, fue que empecé a ver, en mis resultados, de ser vegetariano, y todo eso, que, que habían vegetarianos, enfermos del hígado, porque esas combinaciones, son fatales, la fruta, tiene su hora de comer, y los alimentos de sal, su hora de comer, no se combina, porque eso genera alcohol, y te daña el hígado, entonces, la frutica, es mejor comerla, una hora antes del desayuno, una hora antes, una horita antes, te comes tu frutica, mientras haces el desayuno, tus quehaceres, ojalá estás a tus niños, haces el desayuno, y ahí sí comes tu comidita de sal, así evitas fermentación, e inflamaciones, entonces, yo le diría a la persona, come buena fruta y verdura, pero tienes que aprender a hacerlo, número dos, bájale el consumo de carnes, los animales hoy están muy enfermos, cada día, las carnes son de peor calidad, ahorita nos comparamos, con nuestros antiguos, y decimos, no, pero es que mi abuelo comía carne, y mi abuela también, sí, pero ellos cultivaban sus gallinitas, antes no le aplicaban tantas vacunas al ganado, entre aftosa, parvo, y todas esas vacunas que le aplican hoy en el día, para que el ganado no se muera, porque así tiene que ser, entonces, todos esos animales están enfermos, al comer mucha carne de animal enfermo, pues nos vamos a enfermar, entonces, yo diría a las personas, debes aprender a comer la carne también, la carne no se combina con carbohidratos, no, la carne, si quieres que no te haga tanto daño, debes aprender a comer carnes, ¿sí? cuando comes carne no pasa eso, la carne no se digiere en la boca, se digiere en el estómago, con una enzima muy ácida, que se llama pepsina, entonces, el cuerpo, el estómago necesita ser muy ácido, para digerir carne, pero con carbohidratos no, no necesita acidez, porque se digiere con las enzimas de la boca, entonces, cuando tú combinas eso, es porque, esas enzimas no se deben combinar, o no deberías hacer esa combinación de carbohidratos, y más si la carne es grasosa, porque elevas insulina, y ahí sí vamos a otros problemas, y que vas a enfermedades coronarias, enfermedades cardiovasculares, elevas colesterol y triglicéridos, y entonces, ya no es bueno, entonces, si tú quieres que la carne se digiera más rápido, permite que el estómago sea ácido solito, entonces, es decir, come la carne, o las carnes solitas con verduras, de esa forma, mira, la carne se digiere rápido, y no te hace tanto daño, y el carbohidrato, cómelo después. Las verduras que son consideradas, son qué? Las verduras son consideradas, alimentos ricos en vitaminas y minerales, y muy bajas en carbohidratos, demasiado, te diría casi que nulo, algunas, entonces, si lo haces así, tienes una excelente digestión, no tienes inflamación, y considero yo que el cuerpo, se mantiene mejor, considerando también, el consumo de carnes, del tipo de carne, si tú quieres, buena salud intestinal, y también quieres bajar tricerios, colesterol, sanar hígado, te diría, come pollo y pescado, y no come carnes rojas, evítalas durante un tiempo muy largo, pollito y pescado, porque hay estudios, donde se ha referenciado, que las carnes blancas, son más saludables para el cuerpo, que las carnes rojas, que son mucho más difíciles, de digerir para el cuerpo, entonces, mi consejo, mi tercer consejo, aunque se hizo larguito, pero es necesario que les explique, porque, eso no se lo explican, el médico te va y te dice allá, en el consultorio, le dicen, no coma esto, no coma esto, no coma carne, no coma esto, pero nunca le explica al paciente, mire, es que su cuerpo funciona así, y digiere así los alimentos, y por eso es que no lo va a hacer así, entonces, yo a mis pacientes, me gusta enseñarles, para que ellos sepan, que lo que va en el plato está, es porque así funciona el cuerpo, y porque eso es lo que les va a devolver la salud, ok, nos, hemos aprendido mal, es decir, tenemos que desaprender, cómo se come, cómo nos alimentamos, y los alimentos que consumimos, que a veces el ser humano, todos somos a veces muy inconscientes con la alimentación, cuando uno se pone a escuchar, digamos, en los temas de salud, uno se da cuenta que, que uno, pues, peca en muchas cosas, porque uno hace revoltijos, hace muchas cosas, creo que a todos nos ha pasado, no, combinamos, digamos, todos los alimentos, a veces al tiempo, todos los carbohidratos, pero no nos damos cuenta, o no somos tan conscientes, de cómo funciona nuestro cuerpo, que eso es algo que usted se ha centrado muchísimo en estudiar, ¿no? En estudiar. Cómo funciona el cuerpo, para procesar los alimentos, ¿qué opinión le merece hoy por hoy, y en este mundo de las redes sociales, donde hay tantas personas que salen con temas de dieta, con tantas temas de que, esto sí comete, entonces los que dicen que sí coman carne, que no, pues la gente entra como en una contradicción. Sí. Pues mira, yo te puedo decir una cosa, hay muchos métodos y funcionan, y aquí me voy a tomar un apartado muy especial, para decirle a las personas lo que yo creo, y lo que he aprendido, y es que, y esto lo tomo de una escritora estadounidense, que dijo, hay muchas formas de practicar el arte de sanar, pero hay solo una que el cielo aprueba, los remedios naturales, y la correcta alimentación, y la correcta confianza en el poder de Dios, son los remedios que él ha dejado, para que el ser humano se recupere, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de sanar, y tú vas a ver testimonios de personas que dicen, mire, yo me tomé esta agüita, y es bendito, pero al creador le gusta que obedezcan sus leyes, entonces, en la Biblia yo he encontrado, que la alimentación original que Dios dejó, es vegetales, semillas, y frutas, y la persona que come eso, se recupera más rápido, después, te entra el pecado al mundo, y se permite comer carne, pero, se enseña cómo comer, porque la Biblia dice, cómo comer las carnes, ¿sí? Entonces, como dice cómo comer las carnes, es lo que no saben las personas, entonces, las personas dicen, puedo comer carne, sí, pero es que debes aprender a comerla, como te he explicado ahorita, no es comer, que el zancochito, el arroz, porque esos son carbohidratos, eso tiene otra digestión, entonces, al ver tanto opinión hoy en día, acerca de la alimentación, yo digo, esas pueden estar en muchas cosas ciertas, pero Dios dejó sus leyes, y el que obedezca esas leyes, va a tener salud y vida, yo me baso en las leyes de la Biblia, lo que dice la Biblia, yo digo, es correcto. Ok, ¿cómo alimentarse en caso de enfermedad? Ahorita hablábamos de una persona sana, ¿cierto? Pero, si hay una persona que está enferma, que sí o sí usted dice, no, no deberías, no deberías consumir esto y esto, y por qué razón, obviamente lo dice, y eso es justamente el título de este libro, ¿no? ¿Cómo alimentarse en caso de enfermedad? ¿Cómo alimentarse en caso de enfermedad? Sí, yo le diría a una persona enferma, tenga mucho cuidado con lo procesado, es que hoy en día, no vas y coges la mazorca al cultivo, y te comes el maíz, no, tú te comes la harina que ya viene procesada, entonces, yo le diría a las personas, si puedes, por favor, hazlo lo más natural que puedas, que las semillas, que los vegetales, que todo eso hazlo lo más natural, ¿sí? Lo primero, y lo segundo le diría, si tienes una enfermedad que dices, Marlon, es cáncer, es diabetes, deja las carnes, abandona eso por un tiempo, y céntrate solo en la proteína vegetal, que te da resultados más rápidos, y el cuerpo así descansa, yo a mis pacientes, a la mayoría, no a todos, y con su consentimiento previo, les quito muchas carnes, yo les digo, mira, vas a poder comer más adelante, pero ahora deja que yo trabaje, para que tu cuerpo se desintoxique, es que la carne tarda de 4 a 8 horas de digestión, mientras que un alimento normal tarda 3 horas, entonces, ese choque, lo que las personas no entienden, si yo dejo descansar mi cuerpo, él se sana más rápido, se puede recuperar, entonces, yo le digo a las personas, vamos a comer proteína vegetal, y esa es otra cosita que hay que aprender, y que te lo va a enseñar, porque es que, las personas no saben, que las proteínas vienen del mundo vegetal, no del animal, no, el animal lo elabora, del pastico que come, y el carnívoro se come el herbívoro, y de ahí toma sus proteínas, entonces, yo le digo al paciente, yo te voy a hacer un herbívoro, te voy a volver a ese mundo, para que tomes proteínas sencillas, tu cuerpo tenga más vitaminas y minerales, de los vegetales, y alcalinice, y así pueda sanar tu cuerpo más rápido, y es los resultados que he visto, porque es otra cosita, que no me gustó del mundo vegetariano, cuando no se sabe hacer, no sabes combinar, las proteínas, entonces por eso vas a ver muchos vegetarianos, que comen mal, y dan mal testimonio, porque tú los ves pálidos, o no, porque no combinan bien las proteínas, y si tú sabes combinar cereales con legumbres, obtienes los aminoácidos esenciales, para que tu cuerpo elabore proteínas, de alto valor nutricional, sin necesidad de carnes, entonces, eso es lo que yo le enseño a mis pacientes, les digo mira, 30 días así, vas a comer así, aquí tienes todas las proteínas que necesitas, no te vas a preocupar por nada, después de que te sanes, te va a enseñar cómo se comen las carnes, para que no te hagan daño, y entonces lo hacen así, y son felices, porque a los 30 días tienes más energía, está más saludable, su cuerpo está más alcalino, su sistema digestivo está más tranquilo, porque ya no le toca esa digestión tan pesada con las carnes, eso me ha funcionado muchísimo. Básicamente, y por lo que interpreto, de esto que nos está diciendo, que dice volver como a la tierra, a las raíces, volvamos a lo original, a lo que el ser humano hacía hace muchísimos años, porque esto data, si estás en la Biblia, esto data de siglos, de muchos años, Entonces, diríamos que uno de los conceptos es, hay que volver a lo original, a lo tradicional, pero creo que hoy hay una conciencia también, digamos, yo siento que a nivel, no sé si a nivel global, pero yo percibo hoy que la gente, quizá como que ha entrado, en ese nivel de decir, hombre, me tengo que preocupar más por lo que como, ¿cierto? Veo que la gente ya consume productos, por ejemplo, que antes la gente no consumía, como arándanos, como las almendras, las nueces, todo ese tipo de frutos secos y demás, antes no eran como una prioridad en el mercado de muchas personas, hoy siento, no sé si es percepción mía o qué, que de pronto ya hay como una cierta cultura hacia, hay que volver a lo que realmente, el ser humano pues está diseñado, para consumir, no sé qué ha percibido, digamos, en este tema. Sí, hoy en día las personas, y yo pienso que tenemos en nuestra cultura, Iván Aumento, el tema de cuidar nuestra salud, es porque estamos viendo mucho enfermo. Y después de pandemia, yo creo que eso, eso para mi concepto fue, después de pandemia, eso era un antes y un después de la conciencia. Sí, 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 porque, por ejemplo, en pandemia, claro, todo el mundo se asustó, pero en realidad no fueron tantas las muertes por COVID, murieron más personas por cáncer que por COVID, pero eso no se escuchó. Entonces, el miedo a la enfermedad, al virus, hizo que las personas dijeran, tengo que hacer algo, de aquí en adelante, si llega a venir otra, no me puede encontrar tomando alcohol y sin hacer ejercicio, me tiene que encontrar, es fuerte y sano. Entonces, de ahí vino todo ese auge de querer cuidarnos y salieron muchas personas a enseñar esto, y en parte es bueno, porque tienen que escuchar las personas, tienen que saber que lo que comen o les da salud o les da muerte, porque así es, la comida o te da vida y fortaleza o no, entonces, y a mí me alegra que las personas hoy en día piensen en cuidarse y piensen en querer hacer las cosas mejor, pero hay que saberlo hacer. O sea, hay que aprender a comer sano, y está muy bien esa cultura que está creciendo, pero de tantas teorías que hay hoy en día, tienes que saber cuál es cierta y cuál no, porque puedes caer en el error de creer que te estás cuidando, pero en realidad lo que estás haciendo es una dieta mal hecha, y eso es un peligro muy grande hoy en día. Ok. ¿Cómo alimentarse en caso de enfermedad? Es el título de este libro, pero ¿este serviría para cualquier otra persona que incluso no esté enferma? ¿Podría cualquier persona aplicar lo que dice este libro? Sí, ahí escribí, como te digo, todos los consejos de cómo comer frutas, verduras, carnes, todo, entonces la persona cuando abra el libro, lo primero que se va a encontrar es con esos maravillosos consejos, acerca de cómo voy a empezar ahora a incluir los alimentos saludables en mi vida, cuando yo no lo hacía, y cuando yo no sabía ni comer una fruta, ni a qué hora se debía comer, cómo lo hago ahora, entonces todos los consejitos están ahí, y si la persona dice, Marlon, yo la verdad quiero llevar una vida sana, pero estoy como enfermo, me siento así, ahí está la dieta de 30 días, entonces la dieta te dice, 30 días te desintoxicas, desayuno, almuerzo y cena, todo lo que debes comer durante 30 días, para que limpies tu cuerpo, y después de tener un cuerpo limpio, ahora sí continúo con la vida sana. Ok, veo una fotografía aquí, y se la voy a mostrar también a ustedes, y es su familia. Sí. Aquí están sus papás, están sus, ¿quiénes son? Explícame quiénes son. Bueno, ahí está mi mamá, ¿sí? mi papito, ¿sí? y están, bueno, aquí están. Ahí luego se la mostramos allá a la tercera cámara. Sí, mi mamá, mi papá, ellos dos. Sí. Después sigue mi hermana, Yurani, después va su servidor. Ok. Marlon, está mi hermana, la, la una de las pequeñitas, ok. y mi hermano el menor. Somos dos hombres, dos mujeres. Ok. En hijos, somos cuatro, y decidí ponerlos ahí, porque son parte importante, siento que cuando yo aprendí este tema, fue gracias a mis papás, y todos los que estamos ahí, hicimos el mismo seminario, y todos aprendimos lo mismo, entonces yo pienso que ahí es el inicio de este, de este gran ministerio. Ok. Y ellos también, obviamente, digamos que se alinean con todo este tema de la alimentación, hoy por hoy la siguen practicando. Sí. ¿Hacen parte de su empresa? ¿O no son parte de su empresa? No son parte como tal de la empresa, pero, pero sí de la alimentación, es decir, por más que uno diga, uno de mis hermanos o algo, digamos, no, yo quiero alimentarme así, todos ya tenemos las bases, y cuando nos hemos reunido a comer, ya sabemos qué es lo que no pedimos para comer, ya todos lo sabemos, y ninguno discute por eso, porque llevamos los mismos principios, y mis papás también, entonces digamos que ha sido bonito mantener toda esa línea, desde hace muchos años, hasta el día de hoy. Ok. Marlon, el tema de su, digamos, si hoy una persona que nos está escuchando, dice, oye, yo quiero contactar a Marlon, ¿cierto? ¿qué servicios tiene Marlon hoy por hoy? ¿Cómo, cómo trabajo y su empresa? ¿Qué pueden encontrar las personas? ¿Qué cursos? ¿O qué? ¿Dónde lo ubican? Si alguien quiere, por ejemplo, acceder, no solamente al libro, si tal vez quieren tener un contacto más personalizado. Bueno, los programas que yo manejo, son programas donde trabajamos de forma individual, o en grupo. Ok. El uno a uno, es, me contactan a mis líneas de WhatsApp que manejo en el programa, que están ahí en Instagram, o si se pueden colocar, y entonces, ahí me contactan y dicen, Marlon, quiero una asesoría con Marlon, dura 45 minutos, analizo todo lo que comes, y te digo, estás haciendo mal esto, y ahora vamos a hacer esto, y le diseño un plan para 30 días, y entonces, comienzas con tu proceso, ese es el uno a uno. Y está el grupal, que es el más bonito, o no es más bonito, pero sí en el que estoy trabajando también ahorita mucho, y ese se llama el reto de sanación. Es un reto de 30 días, donde ingresan las personas a ese reto de 30 días, lo hacemos cada dos meses, y llevamos 30 días, un proceso de desintoxicación, porque la mayoría de personas cambian su alimentación, y quieren ahora comer saludable, pero no se dan cuenta que han comido toda su vida mal, tienen un cuerpo intoxicado, y que por más que hagan ese cambio al alimento saludable, si no se desintoxican primero, no van a ver resultados. Entonces, en ese reto hacemos desintoxicación, y luego hacemos todos los días, yo les digo qué comer durante 30 días. Y ese es el reto grupal que llevamos con las personas que se inscriben cada mes, y es una bendición, al final de los 30 días nos reunimos todos en un Zoom, y cada uno cuenta su experiencia. Cada uno dice, Marlon, este reto me sirvió para controlar la glucosa, bajé 15 libras de peso, sané mi hígado graso. Entonces, esas son las dos formas en las que en la empresa trabajamos, si nos hemos dedicado, si quieres que te atienda individual, o si quieres participar de los retos de sanación, y pues también está el libro, ¿no? Ok. Importante. Y bueno, acá ustedes van a encontrar el contacto, también las redes sociales de Marlon, ¿cómo lo encuentran en redes sociales? Marlon Velasco, o arroba Marlon Velasco, rayal piso en Instagram. Ok. Y el logo que usted tiene es Sanar, ¿no? Sanar es su lema, o sea, su insignia. Sí, Sanar es la empresa, la empresa es Sanar, y pues el nombre, Marlon Velasco es como que lo que resuena, pero Sanar es como ese programa donde he encajado todo, y le digo a las personas, ¿tú quieres llevar salud? Bueno, inicia el programa Sanar. Genial, y Marlon tiene una gran comunidad en redes sociales, o sea, en Instagram, en Facebook, también tiene su canal de YouTube, y me impresiona muchísimo cómo la gente ha hecho esa comunidad, o sea, usted ha hecho una comunidad muy sólida, ¿no? Muy, 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 muy trabajada hombro a hombro con la gente, lo que usted hace en el contenido, y bueno, si ustedes no lo, no lo habían escuchado de repente, pueden darse la pasadita para que conozcan de lo que hace, porque hace mucho contenido gratuito, o sea, el que no puede estar en una consulta, o el que aún no vaya a acceder, digamos, a un programa como de 30 días, reto, si no lo, no puede hacerlo en este momento, quizás, usted le entrega muchísimo contenido de valor, ¿no? Sí. ¿Todo el tiempo está haciendo contenido? Tres videos a la semana, si puedo, y con la bendición de Dios, siempre procuro tres videos a la semana, donde les enseño recetas, pero no recetas como que, hace este postre rico, no, recetas para esto, para curar tal enfermedad, para hacer esto, consejos sobre salud, y parte espiritual, meditaciones, porque muchas veces, las enfermedades vienen, es aquí, sí, entonces, si yo quiero que mi paciente se sane, debo enseñarle cada día, cómo aprender a manejar sus emociones, y a cómo conectarse con Dios cada día. Mira que eso lo tenía entre una de las preguntas, ¿qué papel juega la mentalidad en los cambios de alimentación? Ay, es maravilloso, hoy en día la gente sufre mucho de estrés, preocupaciones, ansiedades, entonces yo tengo que hablar primero con mi paciente, y conocer qué le preocupa, para poder ayudarle a solucionar eso, porque si yo no le soluciono eso, por más comida que le dé, nunca le bajo el cortisol, entonces, el cortisol se activa, es cuando tú estás en peligro, eso te hace correr, pero si tienes cortisol alto y no estás en peligro, entonces eso es lo que genera el estrés, lo que eleva tu perfil lipídico, y lo que causa un reguero de daños en el sistema nervioso, entonces yo tengo que saber mi paciente qué preocupaciones tiene, cuando yo logro saber y conocer, ok, listo, vamos a trabajar en la parte espiritual, le doy la comida, los resultados son mejores, entonces la parte emocional es, te diría que es importantísima, y que hoy en día, toda la rama de la medicina se divide en doctores, psicólogos, nutricionistas, pero, ¿quién encaja todo? Porque el paciente no solo llega con problemas de alimentación, él llega enfermo también de sus preocupaciones, entonces yo procuro, no te digo que es todo un servicio que tengo en uno, pero yo procuro al menos meterme ahí de chismoso, y conocer sus problemas para decirle, mira, hay una solución, con la ayuda de Dios podemos solucionar esto, y le doy tranquilidad a paz, eso ha sido una gran bendición. Se habla de la meditación, ¿cuál es la mejor meditación en su caso? La mejor meditación para mí es leer la Biblia, yo siempre los mando, si tienes un problema, lee este salmo, le digo yo, coloca estos himnos, esta música, levántate en la mañana, siéntate, lee un salmo, lee la Biblia, ponte a meditar sobre eso, ¿qué quiere decir Dios ahí? Ora, cuéntale a Dios tus problemas, le digo al paciente, dile esto, Señor, a mí, es que muchas veces vemos a Dios como, alguien que está lejos, yo le digo, no, mire, a mí me pasa, dígale a Dios que le pasa esto, cuéntale, le diga esto, yo tengo estos problemas con mis hijos, mi esposo, tengo problemas con mi esposo, o mi trabajo no soporto, porque me hacen la bien posible, cuéntale eso a Dios, dígale, y ore, y váyase feliz al trabajo, y, entonces, cuando hago eso con los pacientes, es diferente, y, créeme que, esa meditación es diferente, aséntate tú y empezar a pensar, en no sé qué cosa, porque hoy en día hay una enraguera de formas de meditar, yo he encontrado que esa es la mejor forma. Claro, y eso se lo preguntaba justamente por esto, porque hay muchas maneras de meditación, y de estar como presente, porque la meditación es esto, es estar presentes en el aquí y en la ahora, y es comprender nuestra existencia, es poder tomarnos como ese tiempo, para parar todo a nuestro alrededor, y conectarnos con un ser supremo, un ser superior, llámese en lo que la persona crea, ¿no? En gente que creerá en Dios, otras personas creerán en otras cosas, en energía, en otras, en muchas cosas que hoy se cree, pero finalmente de eso se trata, ¿no? como esa conexión espiritual, a la larga, la espiritualidad es muy importante, en todos los seres humanos, nos hace, nos hace entender, que por encima de nosotros, hay mucho más, y hay, hay algo que, que es superior a nosotros, ¿no? y que definitivamente estamos conectados, con algo mayor, en mi caso, pues yo también creo en Dios, pero, claro, hay muchas maneras, en que las personas pueden interpretar, todo el tema de la espiritualidad, y también vivirla, y es respetable, pero, es importante esa conexión, que todos podamos tener, generalmente, las personas, pues hoy el mundo, ¿no? avanza tan rápido, que como que ese corre, corre, ya no le permite a la gente, ya no hay tiempo, detenernos, momento, exactamente, y siento yo que es tan importante eso, y por hoy como que tomarse uno ese tiempo, para, para estar con uno mismo, para respirar, para contemplar, para la naturaleza, no, que trae tanta paz, que nos, paz y que nos conecta, yo creo que es algo, un ejercicio muy válido, y que hoy incluso alguien que nos esté escuchando, y de repente tenga, tal vez una situación difícil, puede como que cerrar sus ojos, en un momento, y decir, todo va a estar bien, como que conectarse, ¿no? de alguna manera, en ese, en ese presente. Sí, somos seres espirituales, es decir, tenemos dependencia, sí, puedes llamarle energía o Dios, yo elijo creer que es un Dios, pero somos seres espirituales por naturaleza, y cuando, las personas lo pueden haber experimentado, cuando hacen ese tipo de meditación, cuando deciden orar, o leer la Biblia, o hay música que lo relaja, sienten esa paz, y muchas veces se dan cuenta, que la carga, no era tan pesada, como creían, sino que, ese momento de espiritualidad, llena el alma, y relaja tu sistema nervioso, de una forma que, que no tiene explicación. Claro, y quería preguntarle, ¿qué pasó con la carrera? La carrera, sí, la dejó ahí, la de nutrición, quedó ahí en los dos años, la piensa terminar, o a qué conclusión llegó, después de todo, todo lo que ya le ha pasado, a lo largo de, de esta experiencia. Bueno, con la dietética, ya estoy, finalizándola, y la nutrición, sí, están en el proceso, de querer también terminarla, porque, ya hice dos años, y lo que aprendí, me sirvió, entonces siento que, si lo termino, voy a completar una parte, muy importante de mi vida, que hoy en día, vale mucho, realmente el conocimiento, es lo que vale, pero estamos en un mundo, muy hacia, si tú tienes un cartón, eres alguien, entonces también, planeo, terminarla, porque estoy dividiendo, bien mi tiempo, hoy en día, tantas personas pacientes aquí, entonces, estoy dividiendo, bien mi tiempo, para poder terminarla. Genial, hay unas preguntas, de estas, yo le llamo, preguntas y respuestas, de inspiración, son preguntas, como rápidas, yo le voy a hacer la pregunta, ¿está preparado? porque estas son bien difíciles, no mentira, mentira, no son tan difíciles, son de respuesta rápida, pero las he llamado así, preguntas y respuestas, de inspiración, con cada invitado, digamos, yo hago algo muy diferente, una actividad diferente, y en este caso, planteé, como estas son, son poquitas preguntas, pero quiero, quiero invitarlo hoy a responderlas, un consejo que has recibido, y que te cambió la vida. Mi papá, un día cuando estaba empezando, en el 2021, mi proyecto, me sentó y me dijo, Marlon, recuerde una cosa, Dios le va a dar a usted, una oportunidad, de hacer dinero en la vida, le va a dar solo una, aprovechala, se me quedó grabada, hasta el día de hoy, no se me olvida. Un consejo que le gustaría, dejarle a los jóvenes, que están igual que usted, porque usted está muy joven. Coloquen sus planes y proyectos, en las manos de Dios, él sabe, que es lo mejor para ti, y que es lo que te hará feliz, en la vida, cuéntale tus proyectos. ¿Quién es su mayor inspiración? Mis papás, los dos, los dos, siento que, tiene una familia hermosa, y, mi mayor inspiración. Ok, un versículo de la Biblia, que hoy nos quiera regalar a todos. Éxodo 15, 26. ¿Qué dice? Si tú oyes atentamente, la voz de Jehová tu Dios, y haces lo recto, ante sus ojos, y guardas todos sus mandamientos, y todos sus estatutos, ninguna de las enfermedades, que envía los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Es el versículo, que siempre le enseño a mis pacientes. Si tú haces lo recto, y obedece a Dios, las enfermedades no te van a llegar. Sé que hoy quienes se han dado la tarea de escuchar este podcast, se han llevado no solamente, pues, la historia de Marlon, y el proyecto tan maravilloso que usted está desarrollando, sino una enseñanza, a lo mejor, a través de todos estos mensajes, de versículos y demás. Alguien hoy estaba necesitando esa palabra, estoy completamente segura, y si es así, me lo pueden dejar saber incluso en los comentarios. Me encantaría si ustedes conocen a Marlon, que me cuenten sus experiencias aquí en los comentarios, y si no lo conocían, que me dejen saber con qué lecciones hoy se hagan ustedes de este episodio, luego de conocer su historia, y de conocer el trabajo que está realizando. Porque es en los comentarios el espacio donde nosotros podemos interactuar, donde yo los puedo leer a ustedes, y donde ustedes pueden contarme todos los aprendizajes después de cada episodio, y me encanta de verdad sentarme a leerlos, aunque no todos pueda responderlos. Marlon, gracias por darse, pues, a la tarea de viajar, de estar aquí en este espacio. Lo que hoy nos comparte es maravilloso, y me encantaría invitarlo a otro momento, momento quizá para que hablemos del tema de las dietas. Creo que esto es muy importante para la gente, y me encantaría que tuviéramos otro espacio. Si acepta, lo podemos hacer. Claro. Se acepta. Claro, no. Con gusto. Entre más uno enseña, más recibe, así que enseñar es hermoso. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros acá. ¿Algo más que quiera agregarle pronto a la gente, una recomendación adicional que quiera dejarles hoy? Bueno, si eres una persona adulta, debes saber que, la alimentación es parte fundamental. Si estás pasando por un proceso de enfermedad, procura conocer cuáles son los alimentos que te pueden ayudar a sanar. Lleva un buen estilo de vida, porque muchas veces uno no valora la salud, y solo la valora cuando se pierde. Entonces, eso es importante. Y si eres una persona joven, y estás en un proyecto, un emprendimiento, tienes que saber que yo empecé sin ser un nadie. Solo leyendo libros, estudiando en mi casa, llorando muchas veces porque no podía estudiar nutrición, y empecé así. Y mira hoy lo que Dios me ha permitido lograr, que para mí es algo muy grande. Entonces, si yo pude lograrlo así, yo pienso que a los jóvenes hoy en día, nos falta más acción y decir, voy a hacerlo con lo que tengo en la mano. Entonces, yo les diría, tanto jóvenes como adultos, coloquen sus planes en las manos de Dios. Y muévanse, muévanse, porque la vida, estamos diseñados con coyunturas para movernos. Claro que sí. El movimiento es vida. Claro que sí. Y estamos grabando este episodio en la ciudad de Bucaramanga. Usted aquí tiene una paciente. Me dijo que la iba a visitar. ¿Ella es de qué? ¿De qué patología? Sí. El motivo también por qué viene acá es porque voy a grabar a una paciente. Entonces, le voy a grabar su testimonio, porque llevamos más de siete meses con un proceso de alimentación, para un proceso que ya no tenía salida. Es una insuficiencia renal, pero avanzado. Avanzadísimo. Y ella me dijo, Marlon, yo pasé por todos los médicos que usted puede imaginarse. Y todos me decían, no comas, no comas. Usted fue el único que me dijo, mire, esto es lo que tiene que comer y haga esto. Y llevamos siete meses y ya puede moverse, subió de peso, está feliz, hace sus actividades, después de estar postrada en cama, estar mal. Entonces, yo dije, no, yo tengo que ir a ver eso, porque no la he visto. O sea, yo leí todo por redes sociales, no la he visto. Entonces, yo dije, tengo que ir a ver eso. Genial eso, y que sigue impactando muchas vidas. Hoy yo me quedo con este libro, ¿Cómo alimentarse en caso de enfermedad? Pero ustedes también lo van a poder conseguir. Si usted quiere hacer algo por usted, o por alguien que usted quiere, pues este sería un muy, un muy buen presente, un muy buen detalle también. Y voy a dejarles el link aquí abajo de este video, porque sé que muchos de ustedes van a preguntar que dónde lo contactan, etcétera, etcétera. Entonces, aquí abajo van a encontrar el link para que ustedes se dirijan a adquirir el libro, o cualquiera de las formaciones que Marlon tiene disponibles para todos ustedes, para que lo puedan conocer mucho más, y se den la oportunidad de conectar. Siento que es muy importante poder adquirir todo ese conocimiento, y desde Admirar, 25 años. 25 años. Muy joven. Y todo lo que ella está haciendo, entonces siento que obviamente tiene muchísimo, muchísimo por delante en todo este camino de la salud, y de aportarle a la gente algo, desde lo que es compartir lo que aprendemos, que es bien, bien importante. Entonces, gracias por estar con nosotros, y nos quedamos hoy aquí compartiendo, y la invitación entonces abierta, para que hablemos en otro episodio, del tema de dieta. ¿Cómo se abordaría este tema? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo le llamaríamos? ¿Cinco pasos para tener un cuerpo desinflamado? Ok. Sí, puede ser, hablamos. Más que dietas desinflamadas. Claro, porque es que hoy en día las personas no necesitan dieta, necesitas hacer alimentos que los desinflamen, que les hagan tener una buena digestión. Ok. Eso es básico. Genial. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por conectarse con nosotros, si a ustedes les ha gustado este episodio, recuerden que pueden suscribirse aquí en el canal, para que sigan apoyando este proyecto, y podamos seguir registrando muchas más historias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!